Buenas chavales, aquí LordGamer y estamos en el Destiny 2. Como ya os comenté, dije que no iba a jugar, que no iba a hacer serie de este juego, pero creo que voy a darle una oportunidad. Vamos a echar unas partidillas hasta que me aburren. A lo mejor lo dejo por la mitad, no sé, pero bueno, vamos a darle una oportunidad. Así que lo que tengo pensado, hacer una nueva partida. Vamos a hacer un nuevo personaje y voy a seguir con un hechicero y vamos a ver qué hacemos por aquí. Vamos a ver. Vamos a hacer una aberración. Esta vez una buena aberración. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, hombre. Yo creo que lo voy a volver a poner. ¿Y este qué cojones es? Vamos a ver. Uf, estos son feos. No, no, no. Vamos a poner uno de estos. Color verdoso, como la otra vez. Sí, yo creo. Vamos a ponerle cara chunga. Vamos a ver. Vamos a ver. Uf. Estoy entre esta y esta, eh. No sé. Creo que le vamos a dejar esta cara, eh. El pelo, le vamos a dejar la cabeza de huevo que tenía antes. Así, así, moradito. No sé. Yo creo que lo vamos a hacer feminista. Vamos a ver. Vamos a ponerle aquí las pinturas de guerra. A ver. A ver qué hay por aquí. Entre esta y esta, eh. No sé cuál decidirme. ¿Qué le vamos a poner esta? Al pobre, eh. Vamos a ver. Color de ojos. Si le vamos a dejar estos. A ver. Vamos a ver qué otros ojos tenemos por aquí. Sí, yo creo que le vamos a dejar estos. A ver. Ya, ya. Le vamos a dejar estos. El cabello. Sí, yo creo que sí. El cabello. Le deja más cabello feminista. Así. Yo creo que así. Ah, no, no. Espera un momentillo. Un momentillo. ¿Dónde está rostro? El color de los labios. Por Dios. Así. Por Dios. Este. Este. Estás guapísimo, amigo. Guapísimo. Lo vamos a dejar así. Venga. Pues venga. Empezamos partida. Esto más o menos ya sabemos. Vamos rapidillo. Yo creo que lo vamos a hacer rapidillo. Vamos a donde acabamos con el otro. Guardián. Guardián. Alerta, guardián. Ha funcionado. Estás vivo. No sabes el tiempo que llevo buscándote. Soy un espectro. Mejor dicho, soy tu espectro. Y tú, bueno, llevas muerto mucho tiempo. Así que vas a ver muchas cosas que te costará entender. Aquí no estamos a salvo. Nos van a despedazar. He de llevarte al agua. No te muevas. Estoy aquí. Hay que moverse. Deprisa. Bueno. Bueno, yo creo que vamos a ir rápido donde acabamos con el otro. Y si tal, hacemos una misioncilla. Este lugar es un antiguo cosmódromo. Un puerto espacial ruso. Ahora está en cuarentena y es muy peligroso. Pero solo podemos avanzar a través de esta muralla. No creo que incluso así. Vale. Listo. Venga. Vamos rapidillo. Tengo que llevarte de vuelta a la ciudad. Vamos a necesitar una nave. Pero antes, tengo que encontrarte un arma. Sigamos avanzando. Es arriesgado, pero voy a traer más luz. Sistema militar reforzado. Listo. Cables desgastados y óxido. Listos. Cuando active este interruptor, tendremos problemas. No. 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 Sin duda no se alejan de vernos. Ahí hay un fusil. Cógelo. Venga. Por algo te traje de vuelta. Perteneces a una clase de hechiceros. Tu curiosidad es tan peligrosa como un arma. Aquí ya había capuz. Confía en tus instintos y encontraremos el camino. Aquí ya había capullos o no hay. No hay capullos todavía. Vale. Bien. Aquí sí. Uno menos. Otro menos. Concéntrate. Si el rastreador parpadea, significa que hay problemas cercanos. Un atacado. Por ahí hay alguno. Los caídos son carroñeros. Piratas alienígenas hurgando entre los escombros de la humanidad. Parece a mí que tengo que comprar una alfombrilla nueva. Esta tiene más pelos de gato. Hablando de piratas. Hay un alijo de botín. Cojamos lo que hay adentro. Una escopetilla, ¿verdad? La cargamos. Y venga. No podemos ir a machete con este. ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora al principio seguro que podemos acercarnos bastante con este, pero este no creo que sea de ir a machete, o sea que no sea como el titán, este será más a distancia, vamos a tirar una granadita, ahí, venga. No os lo vais tanto, no pasa nada, seguimos aquí, en la red, me queda una de... vamos a cambiar... Venga, no lo vemos, chupachumbo. Venga, cómetela amigo. Venga, tu luz no es fuerte. Vale. Tiramos estas cosillas de munición, por aquí no hay nada, ¿verdad? Por aquí no hay nada. Sigue avanzando. Venga, seguimos. Intentaré localizar una nave para volar a casa. Atención. La zona común. Un equipo de incursión de los caídos. Las cosas son peores de lo que esperan. Venga, hombre. Ahí te la comes, amigo. Ahí sí. Venga. Sigue luchando. Estoy escaneando en busca de naves cercanas. Uno menos. Vale, me he quedado sin munición de escopetas. No pasa nada. Quedan algunos enemigos. Aquí hay botín. Me lo había recogido la otra vez. No tenemos medición, no pasa nada. Tiramos con el fusil este. Con la metralleta. Vamos a dar de ahí. Ahí le duele. Ahí le duele. Ahí le duele. Venga. Alguien al... Como que eso también le paso. Tengo oscuro. Ahí estamos. Cuesta caer al amigo. El poder no lo tengo cargado. No me deja usar. Vale, ya le queda un poquito. Venga. 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 Voy a coger una rotina. Venga. Venga. Mira un casco. Tenemos que irnos. Vamos, vamos. cuando lleguemos a la ciudad entenderás por qué te traje de vuelta la gente la promesa de un futuro más brillante y el viajero espera y verás como se ha agachado a uno al contra no sé por qué le di a la hace un juego de hace mucho normalmente te agachas a la hace pero bueno en los juegos estos de allá vamos cojamos esa nave una granadita para vosotros ahí está y yo que me ha dado si tu munición de escopeta ahí estamos munición de escopeta alguno más por ahí echemos un vistazo a tu nueva nave listo lleva tiempo aquí las cinemáticas van a 30 FPS supongo que no se podrán cambiar no sé si será porque este juego no sé si es verdad si salió antes en consola o qué que es un poro o algo no nos llevará fuera de órbita pero quizá llegue hasta la hora con las cinemáticas a 30 bien ahora el teletransporte tiene pinta de ser chumbo volveremos cuando estés listo vámonos a casa venga si haremos una misióncita más si haremos una misióncita más no te conocí en vida al menos no en tu primera vida moriste en una batalla antes de mi llegada algo muy especial nos unió le llaman el viajero y cuando llegó cambió para siempre tu mundo era una edad de oro y durante siglos la humanidad prosperó hasta que cayó un enemigo ancestral perseguía al viajero por todo el universo la humanidad se enfrentó a la extinción pero el viajero eligió su sacrificio destruyó a su enemigo y les dio vida a los espectros yo soy un espectro es más soy tu espectro el viajero te eligió como a otros para ser guardianes este es tu destino venga los últimos supervivientes de la humanidad viven en la ciudad por eso te traje de vuelta para defenderlos para recuperar los mundos perdidos estamos aquí el viajero la última ciudad te doy la bienvenida con el viajero del viajero y y Gracias. Bueno, los tiempos de carga. Bueno, estoy haciendo otras cosas en el ordenador. Será por eso también. Venga. Ahí estamos. Vamos. Habíamos empezado aquí la otra vez. A mí esto no me suena. Vamos a ver. ¿Dónde cojones estoy? Esto no es como la otra vez. Ya me estás contando, tío. ¿Dónde estoy? Ah, bueno, aterriza donde le sale de los cojones. Habrá varios puestos de aterrizar. Vamos a ver el mapa. A ver dónde estoy. La otra vez apareciera por aquí. Esta vez apareció en otro lado. Vale. Tenemos que ir al armero. Por aquí no. Venga. Venga. Me mandó a tomar por culo. Venga, venga, venga. Empecemos. Sí, sí, yo pillo todo. Ahí estamos. Te observaremos desde aquí. Vamos a ver. Vamos a ver el personaje. Vamos a ver qué armas tenemos por aquí. Cargador 40. No dejes de luchar. Te lo agradecemos. Detalles. ¿Cómo se comparaba con la Q? Vamos a comparar. La mercancía cambia constantemente. No te lo pienses demasiado. Esta tiene más impacto. Perdimos demasiado cuando nos atacó la legión. Esta tiene mucho más impacto. Pero bueno, voy a dejar esta. Y aquí tenemos algo nuevo. No, las otras dos las voy a desarmar. Y esto también lo voy a desmontar. Y habíamos pillado un casquillo también por aquí. Vamos a comparar. Resistencia. Bueno, me da un poquillo más de... Me da un poquillo más de... Resistencia. Bueno. Yo creo que la voy a pillar. Aunque tenga menos movilidad. El intelecto me quita... Me quita intelecto. Supongo que dependeré del intelecto también. Pero bueno, lo voy a equipar. Solo por... Y esto lo voy a desmontar. Venga. Fuera. Y por aquí tenemos algo. Nada. Vale. Más o menos. Vale. Vale. Aquí no tenemos nada, nada, nada. Eso es imposible. Vale. Venga. Y aquí vendes algo más ahora. Empecemos. Ah, mira. Para aumentar mi reputación. Se lo voy a dar. A ver qué pasa. Engrama de Armeno. Mira qué pasa con la reputación, tío. Mi puta idea. No olvides quiénes son ustedes. A ver si voy a lo miraré con... Ahora vamos a hablar con el... Colega este. Venga. Te damos la bienvenida a la torre. Hermosas vistas, ¿verdad? El viajero está desgastado por la guerra y tan misterioso como siempre. Pero sigue siendo la fuente de nuestra inmortalidad y del don de nuestra luz. La ciudad. Toda esa gente. Supervivientes. Luchadores. Somos lo único que queda de la humanidad. Y es nuestro deber defenderla reconquistando el sistema solar del enemigo. Familiarízate con la torre. Tienes muchos aliados aquí. Entonces... Cuando quieras volver a la batalla... Tengo una larga lista de objetivos listos para ser atacados. A solas o con tu escuadra. A solas o con tu escuadra. Muy bien. Venga. Listo. Suerte. Y ahora vamos a ver un momentillo... ¿Dónde es? Mira, mira. La tienda. ¿Para qué cojones es la tienda? Eh... Ya decía yo. Para... para armas. Para armas. Para armas. No nos cogerán por sorpresa. Eh... Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira tú. Yo aquí no me dejo un duro... Serán más útiles allá. No. No, no. Yo aquí no me dejo nada. Ya... Ya os pueden dar por saco. Aunque sea gratuito el juego... Si me gusta el juego... Me compro el DLC y pista. ¿Qué hay de nuevo? Reconstruir lo que hemos perdido no basta. No, amigo, no. Necesitamos más. Vamos a ver dónde se ve el personaje, coño. Vamos a ver. Que me dieron aquí no sé qué cojones. Es que me dieron una recompensa. ¿Dónde está la recompensa, tío? Era una mierda de estas. No, no, no. Eso a mí nada, eh. El último informe de Incora es inquietante. No tenía ni idea. Ni puta idea. Inventario. Ni puta idea. No tengo ni puta idea dónde se ve. Es que me han dado algo. ¿Será alguien en Stylus? Vamos a ver. ¿Estás aquí para continuar en tu puesto de guardián de esta ciudad? Subclase solar. ¿Y qué cojones es esto? Es maravillosa. Es maravillosa. No tengo ni idea. Lo tengo que mirar fuera de grabación. Si no, estamos aquí hasta mañana. Nada, lo miro fuera de grabación. Venga. Vamos a pillar una misión. Vamos a ver a dónde tenemos que ir ahora. Espera. Espera, espera. Espera. Por aquí. Venga. Y ahora... Por abajo. Sí. Dicen que has sobrevivido al cosmódromo. Vamos a ver. Zona muerta europea. Me impresionas. Pero quedan muchas batallas por luchar. Mira a tu alrededor. La última ciudad. Su gente. Es nuestro hogar. Pero nuestro hogar no está a salvo. Debemos protegerlo. Ese es el deber de los guardianes. Tenemos que expandir la lucha más allá de estas murallas. Hacer que retrocedan las fuerzas que amenazan nuestra existencia. Para ello... Te guiaré mientras exploras los mundos de nuestra frontera perdida. La aventura te espera, guardián. Sé que responderás a su llamada. Venga. Vale. Cuídate. 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 Tenemos que ir... Uy. ¿Qué pasa si hago esto? Vale A ver dónde tengo que ir, coño Al anexo Aventuras Vale Vale, 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 vale Aquí me da una carcasa heráldica Llega al nivel 70 Bueno, tengo que hacer estas secundarias Para cumplir la principal Venga Vamos a ver ahora el mapa A ver a dónde cojones tengo que ir No lo sé Vamos hasta aquí Abrir carta estelar Volver a la órbita Será aquí A ver Abrir carta estelar Vale, aquí tengo las misiones Esta nada Esa es una muerte europea Tenemos que ir aquí Vamos a ver Venga Venga Ahí Iniciar Venga Vamos a hacer una misioncilla Venga Venga Vamos a ir a la iglesia. Por aquí hay algo interesante. ¿Dónde cojones? Vale, hay que ir a la iglesia. Aquí no es. ¿Por dónde cojones se va? Por aquí, supongo. Vale, hay que subir por aquí. Venga. ¿Novedades? Venga. Venga. Para hacer contratos. Venga. 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 ¿Dónde tenemos que ir ahora? No tengo ni idea. Ah. Iniciar misión. Iniciar operación. Venga. Empecemos. Hay un estandarte en el primer piso. Echa un vistazo. ¿Quieres? Es un sello de una de las casas de los caídos. Pero no lo reconozco. Yo tampoco. Los caídos parecen haberlo colocado a modo de advertencia. Seguramente irás encontrando objetos con historia como este. Necesitamos suministros para seguir adelante. A ver si puedes encontrar un alijo en alguno de los edificios cercanos. Vale. Venga. Aquí no hay nada. Tenemos munición. La munición de la escopeta la tenemos al máximo. Vale. Ven aquí, amigos. Ven, 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 ven. 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 ¿Dónde cojones tenemos que ir? Ahí. Venga. Vale. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Bien hecho, para sobrevivir tenemos que aprovechar cada oportunidad Estad atentos para encontrar más suministros en las tierras salvajes Hablando de las tierras salvajes, hay un símbolo en la pared de la iglesia Echa un vistazo ¿Dónde? Ahí, vale Tengo que matar a tres de una vez A ver si se juntan tres y me los caen No quieren juntarse, bueno Se la vamos a guardar para las emergencias Venga A ver, ¿dónde está el símbolo? Coño Por aquí Debreed ¿De dónde sale este símbolo? Creo que los colocaron los cazadores de la ciudad a medida que exploraban la región Quizá querían marcar algo especial O peligroso O ambas cosas Vamos a echar un vistazo Vamos a ver Los túneles Vamos a ver si hay por aquí La historia de esta región es fascinante Creo que hay túneles como este por toda la zona muerta europea Nadie sabe lo que acecha ahí abajo Tened cuidado Nada especial por aquí Amigo Aquí a lo mejor podemos Matar a tres de un tiro Yo creo que me he cargado a tres No me salta nada No sé No sé cómo va eso de las misiones Es igual Yo voy a seguir Yo voy a seguir con esto Y a ver Hay que ir por aquí Pero qué cojones hay por aquí ¿Esto qué es? Aquí nada Y por aquí nada 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 Otro menos Otro menos Y otro menos Vale, este es chungo Pero tranquilo Que te voy a dar un regalito ¿Dónde estás amigo? No voy a cargar estos que hay por aquí El capitán está ahí Ven, ven, ven Espera que te voy a dar un regalito Espera, espera, hombre No te acerques a mí Amigo Muéstrate No puedo quitarle un código a ese capitán Creo que puedo abrir su alijo de suministros Esto me hace falta Munición Vale, por aquí no hay nada Bien hecho Casco nuevo Casco nuevo Y por aquí No hay nada No hay nada No hay nada por aquí No sé si me estoy metiendo Donde no debo Pero bueno Vamos a ver Bueno Estamos en la entrada Voy a ir al campanario Donde está el campanario Estaba por aquí ¿Verdad? Ahí está Vale ¿Qué puedo hacer por ti? No, no hay nada No hay nada estas las tengo activadas pero no entiendo cómo va esto no lo sé vamos a ver aquí vamos a comparar me da más fuerza y es igual en lo demás y menos disciplina nada, lo vamos a dejar y por aquí no tengo nada nuevo vamos a ver esto nunca te olvidaremos pregunta cualquiera en la villa vamos a ver y esto que me da puede que haya que convencer a Mark de que pase algún tiempo en la villa vamos a ir hasta ahí a ver no entiendo cómo va esto tío, de las misiones venga, vamos a ir hacemos esa hacemos esa y pista venga venga donde está la caja coño supongo que esos bandidos de cuatro brazos intentarán adelantarse no les dejes supongo que una caja es mejor que ninguna teletransportando a tus coordenadas Amanda no tan rápido os envío unas coordenadas cerca de vuestra posición yo también las tengo iré por ahí el último que llegue al patio es un cara de escoria que pintoresco vale buscar más suministros venga por aquí 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 me está señalando hacia arriba aquí no hay nada estamos aquí y tenemos compañero los panzas rojas se han atrincherado y desplegado torretas cárcatelos quieres ahí está ahí está Menuda puntería de mis cojones. Ahora hay que destruir torrentos. Hay que dar una. Aliado. Venga, 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 venga. A ver, ¿dónde hay más torretas, coño? Venga. Torretas inutilizadas. Gracias, pero no me voy a arriesgar a que me mate un francotirador con suerte. Un francotirador de verdad no confía en la suerte. Pero bueno, despejad de ese patio. Venga. Listo. ¿Dónde tenemos que ir ahora? Hay un francotirador por ahí. Vale. Es un francotirador. ¿Cómo cojones se planta una baliza de aterrizaje? Ah, vale, vale. Es automático. Luz verde. Allá voy. Con estas provisiones mantendremos la villa en marcha un tiempo. Otro trabajo bien hecho. Un momento. Dev, ¿ves lo mismo que yo? Sí. Otro alijo de suministros. Pero estos no resultan familiares, ¿a que sí? Esos chupópteros de ater. Se han llevado nuestras cosas. ¿Así que los caídos nos han robado antes de que le robáramos lo que robaron a la Legión Roja? En el amor y en la guerra todo vale, dicen. Vale. ¿A dónde vamos? Para allí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Supongo que me tendré que cagar a los cuantos. No hay vía libre. Definitivamente no. No puedo ayudar, son demasiados. Yo no tengo línea de visión. Estáis solos. Sed valientes, como se suele decir. Ah, no, la tenía cargada. La tenía cargada. Tenía ahí un regadito cojonudo. Están por detrás. Me cago en la hostia. Venía uno. Os trae suicidas aquí. La madre que los parió. ¡Vinieron por detrás! ¡Qué cabrones! Ahora os tengo el premio. El premio gordo. Venid, venid. Me cago en la hostia. No he acertado. Puntería deja mucho que desear. Venga, hostia. ¡Venga! 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 Venid por aquí. Venid por aquí. Vale, vale, vale. ¡Venga, coño! No tengo munición ya de... Obertura. Estoy jodido. Estoy jodido. Tengo que tirar de... Por aquí no hay munición para mí. Me tengo que encargar ese bichejo. Y no tengo armas buenas. Solo tengo esto. Con este no me lo cargo. Me da munición de la chata. La tercera oleada será la más chunga. Supongo. Ahí viene. Me he cargado unos cuantos. De puta madre. Tenemos munición por aquí. Vamos pillando estas cosillas. Uf. Me da un poco de... Me da un poco de... Me da un poco de escudo. Venga. Me da un poco de escudo. E ya está. Neh tope mi gana. ¡Qué还 va para eles! Me haces casi manto. Ostras Suicidio No me jodas, tío No me jodas Ah, bueno, bueno Segunda oleada Tercera oleada, perdón Con caos, ten mucho cuidado Quedan cuatro de escopeta No voy a aprovecharlas bien Vamos a ver esta munición que hay por aquí Venga Tal vez no me jodas Capullo este Te vas a comer esto, amigo Ahí estamos Cojo estas cosillas Esta, coño La granada Venga Venga, a tomar por culo Venga, a tomar por culo No me vengáis a joder, hombre Esto es peligroso, eh Hostia Dos de escopeta Acércate Ya no tengo escopeta Vamos a pillar Vamos a pillar por aquí munición Esto es jodido, eh Esto es jodido, eh Ahora por ahí una moradilla Que ya va Por aquí no hay nada morado Vamos a pillar la escopeta otra vez A ver si podemos meter el Uff, aquí me va a joder Me va a joder El cielo parece despejado Me dirijo a vuestra posición Para recoger la mercancía La villa os lo agradecerá Buen trabajo Bastante Y ahora hazme un favor Y mira si me han dejado algo de té Cogemos por aquí toda la munición Listo No me dejan ningún botín o algo Me van a dejar aquí Vamos a ver Esto voy a tomar por culo Vamos hasta aquí Vamos hasta aquí Y yo creo que vamos a Vamos a volver a la ciudad Y lo dejamos Vamos a ver Aquí, ¿no? Vamos a volver a la ciudad A coño Quiero ir a mi ciudad Mapa Coño, no he hecho la misión Sí, pero ¿cómo voy a mi ciudad? A la torre Hasta aquí, coño Vale Vamos al patio Vale, he hecho una misión que no era Pero bueno Pero bueno Ya me familiarizaré con el juego Venga, vamos al patio Y lo dejamos por aquí Lo dejamos aquí por hoy Yo creo que le hemos dado bastante Yo creo que le hemos dado bastante Bueno, no sé No sé cuánta No sé si seguiré jugando Yo de momento Bueno Vamos a seguir Vamos a darle una oportunidad A ver Vamos a seguir jugando Unas cuantas partidas más Hasta que me canse Y cuando me canse Ya le pueden dar por saco al juego Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado Ya sabéis Ya nos veremos en los siguientes Y unidos al imperio Un saludo